Fernando Spolianchi es nuestro columnista en temas económicos, lo tenemos al teléfono. Fernando, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montorfano y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal Lorena? Santiago, Alejandro, buen día para ustedes y la audiencia. Bueno, muchas gracias Fernando. Bueno, estamos acostumbrados a que el Fondo Monetario Internacional nos dé un besito pero después nos pegue un coscorrón? Bueno, es un hecho bastante con pocos precedentes en la Argentina y en el mundo, digamos. El argentino es un hecho directamente sin precedentes que el Fondo Monetario le haya dado en principio un fuerte respaldo a la propuesta presentada por el gobierno argentino a los acreedores. Eso, la verdad que existe bastante poco en el mundo. Cuando uno revisa cuál es la relación del Fondo Monetario con los distintos países, encuentra pocos informes técnicos emitidos como el que emitió el Fondo Monetario, considerando que la propuesta hecha por el gobierno argentino tiene que ver con la sustentabilidad o sostenibilidad de la deuda con probabilidad de pago. Ese me parece que es el eje conceptual que está manejando el gobierno nacional frente a la oferta hacia los bonistas. Los bonistas dicen, no, en realidad es tirarle un poquito más. Argentina ofreció originalmente entre 44 y 45 dólares. Los bonistas 55, es decir, estábamos a 10 dólares del acuerdo. Finalmente, el Fondo Monetario, en esto que decimos es extraño al menos, o no tiene precedentes, hace un informe técnico, respaldado justamente por su equipo técnico, donde dice, miren, más de 50 dólares vuelve a la deuda insostenible. Así que le dice al gobierno argentino, acérquense a 50 dólares, los bonistas bajan de 55 a 53, y ahora estamos en esa negociación a ver si finalmente llegamos a los 53 de los bonistas, o el gobierno argentino se acerca a esos 53, o finalmente queda en los 50 que el Fondo Monetario está indicando en su informe técnico y sugiriendo que si Argentina firmara por más de 50 dólares, sobre 100 siempre hablamos, ¿no? Es por eso la quita del 50%. Bueno, volvería a esa deuda insostenible en el tiempo, entonces ya le está diciendo a los bonistas, miren, si firman más de 50 es posible que no cubren nada. Claro. Bien. Fernando, ¿y qué antecedentes hay de una propuesta similar? Bueno, muchos países del mundo hicieron propuestas. Propuestas es nada más que eso. Estamos en el camino de la negociación. Es indudable que todos los países del mundo que tuvieron fuertes deudas, tanto con el sector privado como con organismos multilaterales de crédito, han hecho propuestas y luego finalmente algunas fueron aceptadas y no. En general, una quita de estas características se ha visto poco en el mundo. Las quitas que sí hemos observado en distintos países, incluso en la Argentina, tienen que ver con cáncer del orden del 30 al 35% de quita. Esta es una oferta bastante agresiva por parte del gobierno nacional, con una quita del 50% con un plazo de gracia de tres años, es decir, que durante tres años no pagaríamos absolutamente nada y una tasa de interés bastante baja. Con lo cual es muy agresiva a la luz, hasta los ojos de los acreedores. Pero tiene la consistencia de, primero, del apoyo del Fondo Monetario. Digamos, es extraño, volvemos a lo mismo. El Fondo Monetario, que también es tu acreedor, está diciendo, miren, le está diciendo a los... en realidad es un mensaje a los humanistas, no al gobierno. Le está diciendo, no firmen por más de 50 dólares porque no van a cobrar. Cuestión que es bastante extraña desde dos puntos de vista, me parece, Alejandro. El primero, que el Fondo Monetario justamente emita un informe de estas características, por esto que decíamos que no tiene antecedentes, o tiene muy pocos. Y el segundo, es que el Fondo Monetario, siendo acreedor de la Argentina, le dice a los monistas que son privados, no firmen por más de 50 dólares porque no le van a poder pagar. O sea, es medio extraño porque otro acreedor le está diciendo a otro acreedor lo que tiene que hacer. Con lo cual, también es una situación extraña. Si bien es una sugerencia, por supuesto, de un organismo que es multilateral y que tiene como miembros a muchos países del mundo, muchos de los cuales los bonistas pertenecen a esos países, pareciera como que fuera una sugerencia, ¿no? Pero es extraño desde ese punto de vista. Antecedentes muy pocos, como te decía, la mayoría de otras veces que hubo quitas rondó entre el 30 y el 35%, pero esta es muy agresiva desde el punto de vista de los bonistas. Y por eso es que todavía no se llega a un acuerdo. Si bien no se está muy lejos, fíjate que la diferencia es mínima, digamos, ¿no? Entre los 45 y 55 originales que había ofrecido el gobierno y que los bonistas habían contraofertado, bueno, ahora parecieran que están un poquito más cerca con la pretensión de 53 por parte de los bonistas y la Argentina con este informe del fondo, entonces, que lo dejaría un poco ceñido a estos 50 dólares. La diferencia es de 3 dólares solamente. Y discutir la tasa de salida, que es la tasa de descuento, en definitiva, para calcular el valor actual. Esa es una cuestión un poco técnica, pero es decir, bueno, ¿desde qué punto salimos? El punto que ofrecen los bonistas es 53 dólares, Argentina ofrecería 50 en base a este informe del Fondo Monetario. Ahora, también este pronunciamiento de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, ¿le están dejando la mesa servida a Alberto Fernández con una base de un esquema de negociación a futuro con ellos mismos también? Sin dudas, sin dudas, porque después de terminada esta negociación con los bonistas privados, con los fondos de inversión, hay que empezar a discutir qué pasa con la deuda con el Fondo Monetario. Recordemos que eran 57.000 millones de dólares originales, de los cuales solo llegaron a la Argentina 44.000. Después se discontinuó por decisión del Gobierno Nacional y también del Fondo Monetario, ante la imposibilidad de pago. Así que es probable que también luego el Fondo inicie un camino, o el propio Gobierno, un camino de negociación y hay que ver cómo termina esa negociación con el Fondo Monetario. Es cierto que las negociaciones con el Fondo Monetario no son tan sencillas como lo podrían ser con los bonistas. Vos pensás que los bonistas es una serie, un conjunto de acreedores, no es una sola persona, no es un solo fondo de inversión, y ahí empiezan a jugar las mayorías y las minorías, ¿no? Esto de juntar voluntades. Por eso fíjate que los bonistas se ordenaron en comités. No es que viene y negocia un fondo solo, sino que organizan comités. En este caso hay tres comités armados de bonistas, y entre todos vienen a negociar. Obviamente les da mayor capacidad de negociación, mayor fuerza el hecho de juntarse. Pero después de finalizada esta negociación con los bonistas, o con estos comités que conforman los bonistas, hay que sentarse con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario ya no son personas, son estados que están detrás. Porque el Fondo Monetario lo conforman distintos estados del mundo. Y entonces ahí ya la negociación me parece que va a pasar por otra discusión más política, si se quiere, que por una cuestión meramente económica. Fernando, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, buen día. Buen día, Fernando Poliansky, nuestro analista en temas económicos ha pasado por la primera mañana.